Bueno, vamos a empezar, ya que creo que todos están más o menos, dos minutos, si esperamos a lo mejor un minuto para que le lleguen los últimos. Tenemos un par de minutos de cortesía. Exactamente. Y, mientras tanto, os quiero presentar, por un lado, a Sergio. Encantado. Buenos días a todos, un placer. Sergio es el responsable director de formación en Aerocámeras, con lo cual ya conocí bastante bien todo lo que tiene que atender a las leyes en España desde la creación de los diferentes seres que hemos tenido. Y, por mi parte, soy el director de soluciones de agricultura, de Rota y Agrícola 2PEN. Entonces, hoy os vamos a hablar, básicamente, rápidamente, va a ser un webinar cerrado, es decir, no habrá sesión de preguntas y respuestas al final, simplemente vamos a exponer, todo lo que conlleva a ese nuevo Real Decreto que entrará en vigor el 25 de junio de 2024. El 26, AESA también hará una charla explicativa, con lo cual será ya importante conectarse. Y nosotros, ya a raíz de eso, la semana después, unos cinco o diez días después, haremos otro webinar en que sí, ahí entraremos un poco más en detalle de todo lo que es el nuevo Real Decreto con las explicaciones de AESA y ahí sí que todas las preguntas y dudas que podéis tener la responderemos, ¿vale? Hoy vamos a hacer simplemente media hora de repaso genérico de todo lo que es la estructura y por mi parte, entonces, Sergio, si puedes pasar. Vale. Para las dudas, ya nos podéis contactar a esos números, a esos e-mails, perdón, ya los pondremos al final de la presentación también. Vale, la siguiente. Entonces, ya hemos pasado del Real Decreto 1036-2017 al Real Decreto 517-2024, que como le he dicho antes, entraba en vigor el 25 de junio de 2024, ¿vale? Ha sido publicado en el BOE, ya lo tenemos, pero todavía quedan unos días, unos once días exactamente, para que entre en vigor. Entonces, hoy lo que vamos a hablar son las principales novedades que aparecen en este nuevo marco regulatorio, ¿vale? Como todos lo sabemos, también ha habido hace un tiempo una pederea para el tema agrícola, entonces, eso ya lo veremos rápidamente al final. A lo mejor le daremos también en su momento algún webinar para explicarlo también rápidamente. Entonces, básicamente hemos estructurado el webinar en cuatro puntos. El primero, cambios y regulaciones dentro de las operaciones EASA. El segundo será todo lo que tiene que ver con los CTRs y la nueva zonificación de EASA que se va a, que va a favorecer, vamos a decir, las operaciones. El desarrollo del USPES, que está en boca desde hace años, que todavía está ahí y se está convirtiendo poco a poco en realidad. Y las aplicaciones en remedio jurídico para todo lo que son cuerpos y fuerzas del Estado en operaciones no EASA. Entonces, en cuanto a cambios y regulaciones dentro de las operaciones EASA, hemos también subdividido en seis partes. Primero, todo lo que tiene que ver con la categoría abierta, la edad, donde sí que ha habido algunos cambios, STS, radiofonista, seguros y el registro, punto importante, de los drones que vamos a comprar ante el Ministerio del Interior. Entonces, en cuanto a los cambios, ahora EASA define entorno urbano de dos maneras. Horizontalmente, más o menos, es la superficie que abarca todo lo que son las edificaciones de una ciudad, ¿vale? Y verticalmente, hasta una altura de 300 metros sobre el obstáculo más alto dentro del radio de nuestra operación, ¿vale? Eso, textualmente, EASA lo define de la siguiente manera, y ahí lo voy a leer porque no me lo conozco de memoria, ¿vale? Define el entorno urbano como los núcleos de población con áreas consolidadas por edificación. Zonas residenciales, comerciales o industriales, que cuenten acumulativamente con accesos rodados, vías públicas pavimentadas, evacuación de aguas, acantarillado, perdonad, y alumbrado público. Áreas recreativas que sean de acceso público en las que existen construcciones o instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, requeo o deporte, entre las que se encuentran las playas, por ejemplo, que reúnen los dos ámbitos, los dos requisitos, y así como los parques y jardines. Más o menos, una ciudad hasta la última edificación, que sea casa o, vamos a decir, centro deportivo o parque recreativo. Y a partir de ahí, salirse de 150 metros para las operaciones, para todo el resto de operaciones, ¿vale? Eso sería lo que es el entorno urbano. Pasamos a la siguiente. También un cambio en las operaciones. Las conexiones del Ministerio del Interior, que antes contaban con 10 días de antelación, ahora se han reducido a 5 días. Importante destacar también que se tendrá que decirles el horario en el cual se va a abordar y que tendrán potestad para decir que sí o que no a la operación, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué drones pueden volar en Ciudad? ¿Vale? En A1 se va a volar con C1. Y habrá que mantener unos 5 metros entre edificaciones. Se podrá volar en la calle 5 metros de cada edificio. Es decir, que la calle tendrá que tener un ancho por lo menos de unos 10 o 11 metros, vamos a decir. El corredor del drone más 5 metros de cada lado, ¿vale? En A2 con un C2 de menos 4 kilos, ahí sí que tendremos todavía que respetar las distancias de seguridad a las personas, ¿vale? Porque en categoría 6-0 podremos volar. No tendremos esa limitación de los 5 metros y podremos volar hasta pasando rápidamente sobre personas. Pero todo lo que son drones de C1, C2, ya tendremos que respetar eso. Entonces, con los dedos que tienen menos de 4 kilos, como lo pueden ser, por ejemplo, los Mavic 3 térmicos, para la inspección de edificación, tendremos que tener esos 30 metros que se pueden reducir a 5 metros, ya que cuentan con una función activa de baja velocidad, que será inferior a 3 metros por segundo, ¿vale? Y la altura máxima sigue siendo la misma, 120 metros. En cuanto a edades, bueno, las edades siguen a 16 años para todas las operaciones NEASA, pero ahí ya podremos bajar a los 12 años para la subcategoría A1 con un 6-0, es decir, aeronaves de menos de 250 gramos, ¿vale? Y de 14 años, en categoría A1 con un aparato C1, ¿vale? En operación A2 con un C2 y A3 con un C3, ¿vale? Entonces, realmente ya para todo lo que son los drones, vamos a decir, de hobby, tipo los minis y otros, que pesan menos de 250 gramos, ya podremos pilotar a partir de los 12 años. ¿En cuanto a la próxima? En cuanto a STS, realmente no hay grandes cambios, ¿vale? Vamos a seguir con los STS europeos que conviven con los nacionales hasta finales de 2025. Eso lo representa. Siempre, cuando vamos a trabajar en STS, siempre tendremos que guardar o configurar lo que es la zona de contendencia, la zona de vuelo terrestre, la geografía de vuelo, etcétera, etcétera. En cuanto al curso de radiofonista, ahí también hay un cambio, ya que el certificado de radiofonista ahora va a tener que ser emitido directamente por AESA en cuanto a la parte teórica y tendrá una validez indefinida. En cuanto al práctico, todavía no se sabe exactamente muy bien cómo se va a agenciar, si van a seguir las datos haciéndolo, si AESA va a poner otros mecanismos, pero eso sí, lo que sabemos es que en cualquier caso, cualquier entidad que va a hacer el práctico tendrá que ser convalidada por AESA y, como hasta ahora, de todas formas, y tendrá una validez de dos años, con lo cual ahí tendremos que ir repitiendo cada dos años este certificado. En cuanto a los seguros, también hay cambios notables, ¿vale? Los seguros se van a mantener, en esos casos, el resto no. Drones de más de 20 kilos, categoría abierta cuando volamos en subcategoría A2, ¿vale? Con C2. En específica siempre vamos a tener seguros y en la certificada también siempre. Aunque hayan quitado los seguros para los otros drones, recomendado, y además que todo, si vamos a volar en el entorno urbano, mantener ese seguro, ya que eso nos cubre de cualquier accidente que pueda haber, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro cambio que va a ser muy notable es que, a partir de ahora, todos los drones que se vayan a vender o comprar, tienen que tener un registro en el Ministerio del Interior, ¿vale? Entonces, tendrán que conllevar la identificación del fabricante, la persona que lo ha vendido, que sea un organismo oficial de la marca, o que sea una persona privada, ¿vale? Tendrán que tener trazabilidad, vamos a decir. Entonces, y los datos de la persona que lo ha comprado, ¿vale? A partir de ahí ya se emitirán el registro, y cada vez que, si yo he comprado un drone a DJI, ¿vale? Tendré que registrarlo, y DJI me tendrá que facilitar los datos. Y yo, una vez que lo venderé a otra persona, tendré que comunicar la venta del dinero, ¿vale? Los plazos son de 15 días desde una compra nueva, y 6 meses desde compras más antiguas. Si hay compra de drones que se ejecutan fuera de España, también se tienen que comunicar al Ministerio del Interior. Y ahí vamos a pasar, voy a dar la mano a Serio, que os va a hablar de uno de los cambios también muy importantes para todo el resto de operaciones, que son las operaciones dentro de CTLs, y cómo lo van a reorganizar a partir de ahora. Serio, Kachi. Pues encantado, David. Muchísimas gracias, muy buenos días, y bueno, encantado de estar con todos ustedes, y tratar de arrojar un poquito de luz sobre estos cambios que ha traído este nuevo Real Decreto. Me gustaría decir de partida que, bueno, nos llega que es como, ¿qué ocurre con un cambio reglamentativo? No es que haya un cambio reglamentativo, sino que el Real Decreto lo que hace es complementar la normativa europea, ¿de acuerdo con cuál es un complemento? No una nueva normativa, en el que sí que puntualiza una serie de cosas, porque, como sabéis, Europa siempre deja un hueco a que, bueno, determinadas cosas se puedan regular a través de la legislación nacional los países miembros. Y este es el caso. Eso es lo que hace este Real Decreto, o es el fin de este Real Decreto. En un principio, pues vamos a ir pasando a la diapositiva, finaliza la distinción entre actividades recreativas y profesionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede volar en recreativo? No, no es así. Antes el vuelo recreativo lo circunscribían, decían que eran operaciones deportivas de competición y exhibición, así como las lúbricas propias de las aeronaves de Juguet. Y prácticamente lo circunscribían a infraestructuras e instalaciones para el uso exclusivo de RPAs, tipo cambios de areomodelismo y demás. Ya no hay esa distinción. Por supuesto que vamos a poder seguir volando por puro hobby, por puro placer. Lo que pasa es que ya no se va, no va a haber esa distinción entre profesional y recreativo. Ahora podríamos hablar, pues de, en general, de actividades civiles aéreas, por decirlo de alguna manera. También es importante, y esto es, pues bueno, es un avance bastante interesante, que es si ha eliminado la necesidad de coordinar las operaciones de UAS en esos CTR. Todos esos CTR que veíamos en la página de Nair Drones, en la de, bueno, que eran tan sumamente grandes, pues de incluso de 40 kilómetros, si hay alguno, eso desaparece. Ahora mismo ya no habrá que coordinar ni presentar ese famoso EARO, que sería una evaluación de riesgo operacional, ni la presentación de un plan de vuelo, tampoco el uso de radio de banda aérea, siempre y cuando volvemos por debajo de 60 metros. Esto poco a poco, entiendo que lo irán implementando en esa página y de alguna manera nos lo reflejarán. Pues eso es uno de los cambios más importantes que trae. Luego, dentro de lo que son las distancias mucho más cercanas a los aeródromos, aeropuertos, helipuertos, que serían los ATZ, o las zonas de tránsito de aeródromos, sí que han puesto, pues han cambiado un poco esas distancias. Y como veis aquí, hasta los 45 metros en los aeródromos de uso público, civiles y militares, público o privado, ¿vale? Civiles y militares, tenemos que hasta 45 metros desde el punto de referencia al aeródromo, que prácticamente podríamos decir que es como el punto medio, ¿no? De lo que fuera la pista. Pues bueno, pues tendremos ahí unas distancias que serán de 6 kilómetros en el sentido de la prolongación de los ejes de la pista y 5 kilómetros a los lados, medidos también desde ese mismo eje de la pista. Por encima de 45 metros y hasta 900 metros de altura, pues como veis, esas distancias aumentan. 10 kilómetros en el sentido de la prolongación del eje de la pista y 7,5 a ambos lados medidos desde el eje de la pista. Por daros un truco, siempre que estemos metidos en una peseta de un aeródromo muy cercano, mirad muy bien a qué altura planificamos nuestro vuelo, porque como veis, las distancias son significativamente mayores si hacemos un vuelo por encima de 45 metros. Si no necesitamos realmente volar por encima de esos 45 metros, tendremos unas condiciones, por decirlo de alguna manera, mucho más ventajosas. Además, en aeródromos de uso restringido, que podrían ser campos de ultraligeros, planeadores y demás, en los que no existe normalmente ni torre de control ni nada por el estilo, pues bueno, nos dice que hasta los 45 metros, hasta los 45 metros, perdón, desde el punto de referencia del aeródromo, pues serán 3 kilómetros y por encima de esos 45 metros y hasta los 900 metros de altura, 5 kilómetros en el sentido de prolongación del eje de la pista y 4,5 kilómetros a ambos lados medidos desde ese mismo aire. Finalmente, para los helipuertos civiles de uso público y helipuertos de uso restringido, pues tenemos aquí que hasta 90 metros de altura será un área de 2,5 kilómetros alrededor del FAPO, que es el Final Approach y Take-off Area, sería, que es el área de aproximación final y despegue. Y por encima de esos 90 metros de altura, pues un área de 3,3 kilómetros alrededor de este mismo FAPO. Todo esto que hemos contado, todas estas quizás tienen que recordar que es cuando ya estamos en zonas muy, muy cercanas, en lo que es el ATZ, que hemos dicho que sería la zona de tránsito de aeródromo, que es ya muy, muy cercana a lo que es las pistas, la torre de control y demás. También han implementado unas nuevas zonas geográficas, tenemos las zonas geográficas de UAS Generales, que poco más o menos son las que han venido existiendo hasta ahora, que como sabéis, pues son las zonas prohibidas, restringidas, las peligrosas, prohibidas al vuelo fotográfico, las zonas cepa, los parques naturales. Puntualizar que una de las cosas que también trae este nuevo Real Decreto con respecto a zonas cepa y zonas de parques naturales, como sabéis, en la mayoría de los casos esas competencias están delegadas en las distintas autonomías. Bueno, pues lo que se va a tratar para facilitar esa solicitud de coordinación o de permiso con estas zonas, se va a tratar de centralizar todo esto y que sea como un formulario único y una única manera de contactar con todas esas zonas cepa o zonas dependientes del MITECO, de la red Natura 2000, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que también es una cosa bastante importante. Bueno, seguimos con esas zonas geográficas que hemos tenido siempre, como sabéis, infraestructuras críticas, zonas militares por razones de seguridad ciudadana, que esto serían una pequeña, un pequeño, o sea, lo han puesto esto un poco nuevo que serían esos entornos urbanos, ¿vale? Y luego zonas en el entorno de aeropuertos, helipuertos, CTR, zonas de información de vuelo y demás. Y luego lo que han sacado nuevo es estas zonas geográficas de UAS particulares. Estas zonas geográficas de UAS particulares se refiere se puede solicitar cualquier persona física, jurídica, estamento, entidad, puede solicitar que se le cree una zona geográfica UAS particular para esa zona. Esto lo tendrán que presentar normalmente al CIDERMA, que es la comisión interministerial entre el Ministerio de Defensa y la Transición de Movilidad y Agenda Autónoma. Eso sería quién va a decidir o quién decidirá a petición de los interesados si se crean esas zonas geográficas o no. Lo interesante o lo importante para nosotros desde el punto de vista operativo es qué ocurre si nos coinciden esas, estamos en un área volando que nos coinciden esas dos zonas geográficas, tanto una particular como una general. Bueno, pues en un principio sencillo, tendremos que cumplir con los requisitos de las dos. Y si hubiera alguna contradicción, si pudiera haber alguna contradicción, lo que se hará es siempre optar por la más restrítica y simplemente sería esto. También se, bueno, se crea un marco para la publicación digital única de las zonas geográficas UAS que corresponderá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la designación de la entidad responsable de la puesta a disposición de la información sobre estas zonas geográficas UAS. Sin más. Por último, se modifica también en el Real Decreto 1019 del 2009 relativo a las demostraciones aéreas. Bueno, pues crea un marco jurídico y los requisitos para llevar a cabo este tipo de operaciones, ya no sean de estos drones shows que están saliendo o exhibiciones de aeromodelismo, todo ese tipo de cosas. Pues dentro de este Real Decreto está todo ese marco jurídico que va a regular un poco todo ese tipo de actividades. El desarrollo del marco normativo para el USPACE, como ha dicho mi compañero David antes, pues bueno, sabéis que el USPACE es un proyecto muy ambicioso y muy interesante que se tiene en la Comunidad Europea en la que poco más o menos se está creando un espacio aéreo específico para este tipo de aeronaves que va a llevar un sistema de gestión de la navegación muy similar a cómo se gestiona la aviación tripulada. De ahí el uso de esos dispositivos de identificación a distancia directa, de geoconsciencia. Además, bueno, pues con una serie de actores que intervienen en toda la creación de este USPACE y bueno, pues un poco da ese marco jurídico normativo para la creación de este USPACE con la selección de los proveedores de servicios de información común, de los proveedores de servicios del USPACE, pues bueno, todo ese marco normativo quién va a decidir quiénes van a ser esos actores. Bueno, lo que hemos contado establece el marco normativo de implementación y designación del USPACE además de los requisitos para la designación de los proveedores de servicios de información común y de los proveedores de servicios del USPACE. Será la comisión interministerial la que designará el espacio aéreo USPACE y además será el Ministerio del Interior el responsable de designar tanto los proveedores de servicios de información común como los proveedores de servicios del USPACE. Y luego también nos ve una parte importante de este Real Decreto versa sobre las operaciones nuevas a que como bien dijo mi compañero David anteriormente se trata especialmente de para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lucha contra incendios salvamento todo este tipo de cosas o todo este tipo de operaciones como sabéis antes se regían directamente por el Real Decreto 1036 de 2017 y ahora pues bueno ya se les ha dotado de este marco normativo es decir este Real Decreto supuesto deró la gala anterior con lo cual todo este tipo de operaciones el marco jurídico se encuentra en este nuevo Real Decreto y simplemente poco más o menos dice que se acepta todo lo que es la normativa europea como decíamos antes un poco el Real Decreto lo que hace es complementar la normativa europea esos dos reglamentos ese reglamento de ejecución 947 ese reglamento delegado 945 lo que hace es complementar bueno pues aquí tienen todo ese marco normativo y prácticamente a efectos operativos se acepta todo lo que viene de la normativa europea bueno pues eso es lo que hemos comentado que ya es el entrar esa bueno pues esa categoría abierta esos escenarios estándar nacionales esos escenarios estándar europeos pues eso es lo que va a adoptar también este tipo de operaciones nuevas y bueno y ahora ya le voy a pasar la palabra a mi compañero David para que os cuente un poco más del PDRA que bueno como sabéis son evaluaciones de riesgo que vienen muy muy bien y nos va a facilitar mucho las cosas David si eres tan amable se lo cuentas si el PDRA que no es parte del nuevo Real Decreto eso ha venido un poco antes pero me parecía ya que estamos hablando de cambios regulatorios hablarlo también porque es verdad que la agricultura es un sector que está también aparte de todos los vuelos en Ciudad en torno CTR que está afectada también bastante por ese tema entonces a esa sacó hace unas dos semanas yo ya creo una nueva PDRA que va a facilitar bastante los trámites con lo cual eso es buenísimo para toda la gente que está volando drones de más de 25 kilos ya que va a ser una autorización mucho más rápida que montar el SORA como lo estábamos montando antes con un tiempo con un tiempo de espera entre seis ocho meses ahora se va a reducir considerablemente el tiempo espero que no más de dos meses bueno no tenemos todavía los premios resultados de las PDRA presentadas aunque a esa en un comunicado una charla que dio la semana pasada comunicó que sería mejor pedirlas a partir del 26 del 6 cuando justamente entra en vigor ese nuevo real decreto aparte del tiempo de autorización de los drones tipo AGRA esa PDRA nos va a permitir volar más rápidamente con ellos autorizados por AESA siempre y cuando respetemos también unas condiciones básicas cuáles son vale que los vuelos no superen los 30 metros de altura que estén en V2 es decir máximo 500 metros del piloto vale y que los pilotos claro tengan tener como siempre la titulación del STS vale entonces eso va a hacer que y después con las nuevas zonas de CTR y ATZ que hemos comentado antes va a simplificar muchísimo también los trámites para poder volar en los campos vale seguramente hay como lo he dicho antes iremos un poco más en detalle en algunos días o veremos exactamente cómo lo montamos lo importante a retener es que esos cambios yo creo que fortalecen cada vez más el el vamos a decir el mercado en el sentido en que las reglas son cada vez más claras y nos permiten cada vez más poder hacer operaciones que hace 6, 7, 8 años no no podíamos hacer hay unas que son un poco más restrictivas es verdad pero al final todo también tiene que ver con la seguridad de los drones que vamos a emplear vale entonces como por ejemplo el seguro aunque no sea obligatorio es verdad que por lógica y bueno por tranquilidad personal diría que sería bueno tener con todas las posibilidades de seguros que tenemos para hacer naves siempre disponer uno da igual el tipo de aeronave que vayamos y a partir de ahí ya el 26 esperaremos también la charla con AESA para ver exactamente todo lo que nos cuentan y nosotros ya por nuestra parte intentaremos esta vez sí hacer un webinar poco después para justamente todas las dudas o preguntas que han sufrido que al final son muchos detalles poder responderlas poco a poco vale Sergio si quieres añadir algo y poner la última slide para que la gente tome nuestros datos te lo mereces un poco recordar lo que ha dicho David recordar que entra en vigor el día 25 de este mes puesto que fue publicado el 5 es el 25 entrará en vigor y a partir de ahí después de esa charla que de AESA un poco particularizaremos un poquito más iremos un poquito más allá porque el Real Decreto también habla pues bueno de varias cosas de entidades de formación de un montón de cosas más que os iremos puntualizando en el siguiente Real Decreto recordar lo importante es un poco lo que hemos contado especialmente el tema de edades seguros esa nueva zonificación estaremos pendientes también de AESA un poco que también han hecho bueno yo creo que era un documento muy muy importante que se salía de zonificación de limitaciones al vuelo en lugar de en función del lugar de operación disculpad que bueno pues que evidentemente van a van a tener que sacar una nueva con las nuevas bueno pues con todas estas con todas estas cosas intercaladas ahí en ese documento y bueno pues eso lo que hemos dicho seguros edades es el tema de los CTR que es muy importante recordar que ya no hace falta ni hacer esa coordinación ni estudio aeronómico de seguridad ni plan de vuelo ni todo ese tipo de cosas ni radio eso es importante lo de los ATZ también con esas nuevas distancias y básicamente a nivel operativo pues bueno lo del tema de la categoría abierta en urbano y poquito más a nivel operativo luego ya lo que hemos dicho es pues eso un poquito más del tema burocrático de instituciones del USP y demás vale y eso ya os un poco os contaremos mucho más en profundidad en ese nuevo en ese webinar que os hagamos de nuevo vale y por mi parte pues un placer muchísimas gracias por haber asistido y aquí estamos en los correos que os hemos puesto al principio los voy a poner de nuevo y atrás podéis enviarnos vuestras consultas y bueno con paciencia y tranquilidad os iremos contestando poco a poco porque nos han llegado infinidad de preguntas David te pasa la palabra si ya quieres despedir nada más que añadir sino que gracias de nuevo a todos y ya estaremos viéndonos ya en algunas semanas deseo un buen día a todos y buen fin de semana adiós